¿Y qué tal y sean todos? Bienvenidos a un nuevo video de Asensis de L. Gente, hoy tenemos nueva review aquí en el canal, chicos. Se la tenemos entonces acá para este señor, para Tomás Souzek. Una carta del Team of the Week que ha salido el día de hoy y que está buenísima. Me han dado muchas ganas de utilizar esta carta que encuentro que tiene unas estadísticas súper balanceadas tanto para un juego ofensivo como para un juego defensivo. Así que chicos, vamos a estar analizando la carta de inmediato, así que empecemos de una. Acá está entonces Tomás Souzek, mide 1 metro 92, tiene un nivel de esfuerzo de jugador de ataque y defensa respectivamente, de elevado y elevado, es un jugador de derecho, tiene 3 estrellas de movimientos hábiles y 3 estrellas de pie débil. Con respecto a sus estadísticas, tiene 77 de ritmo, 81 de tiro, 80 de pase, 81 de regate, 87 de defensa y finalmente 89 de físico. Y bueno, está bastante buena la carta, tiene 99 de energía, es el punto que le voy a destacar bastante. Esta carta nos va a servir muy bien de box to box, aprovechando el nivel de esfuerzo de ataque y defensa, de elevado y elevado, que está buenísimo eso. Y además que tiene 99 de energía, te va a durar todo el partido y va a poder correr para todos los lugares del campo de juego. Así que está buenísimo eso. También le quiero destacar mucho el tema defensivo, que tiene unas estas defensivas bastante buenas y es por ello que yo le estoy utilizando sombra como estilo de química para aumentar aún más esta estadística y también aumentar el ritmo, que tiene una aceleración de 69. Creo yo que es un poco baja, pero tiene un sprint bastante decente, que en este caso quedaría de 93. Y la aceleración quedaría en 79. Entonces creo que está bastante bueno en ese aspecto también. Y bueno, quiero destacar mucho eso, el tema del pase corto. Tiene 88, espectacular también para salir jugando. 83 de pase largo, tiene un tiro también bastante bueno. Tiro 82, por ejemplo, en los tiros largos. Tiene 82 de fuerza de tiro, que por cierto encuentro bastante decente. Así que creo que nos va a funcionar perfectamente como un juego ofensivo-defensivo. Pero aún así, hay que aprovechar más el juego defensivo que tiene, porque son las estadísticas que aún más lo destacan por sobre lo ofensivo. Así que bueno, creo que es una carta que nos podría sorprender. Así que vamos a estar revisándola de inmediato. Y bueno, el rasgo del jugador que tiene solamente sumas de jugador sólido, que por cierto, está bastante bien. Así que chicos, vamos a estar utilizando esta carta. Está bastante decente y muy barata también. La he adquirido por 59.000 monedas. Probablemente esté un poco más barato en algún momento, ya que no lo acompaña mucho la nacionalidad que tiene. Para darle química a este jugador, tiene que ser un jugador de la Premier League sí o sí. Si no, de lo contrario, es muy difícil darle química. No hay muchos jugadores de República Checa que sean chetados. Creo que no hay ninguno. Creo que esta es la mejor carta de la República Checa. Así que está un poco complicado darle química en tema de nacionalidad. Pero el tema de la liga está bastante bien. Así que chicos, vamos a enviar entonces a esta carta a probarse en un partido de foot rivals. A ver qué tal le va. Así que chicos, vamos allá. Vale chicos, acá estamos. Entonces vamos a darle el primer pase a Souzek para ver primero su movilidad. Que por cierto, no tiene una agilidad muy destacable, pero se ve un poco tronco por el tema del body type también, por sobre todo. Así que vamos a ver qué tal en los próximos minutos. Y de ahí, tapando un buen tiro de Neymar. Bien, de nuevo ahí, cortando pase muy bien. Lo que le voy a destacar, así como utilizándolo en estas dos ocasiones que está utilizando recién a Souzek. Es que no es muy rápido. Se le nota bastante. Lo encuentro muy lento en comparación a otro MSB. Así que creo que eso también podría ser un punto bajo en la carta. Igual el tema de la velocidad del jugador tiene que ver netamente por la baja aceleración que tiene. Por eso es que lo noto muy lento. Porque de sprint quedaría en 89 si le ponemos en estilo de química sombra. Entonces creo que es básicamente por el tema de la aceleración. Uy, oye, la hizo súper bien. Bien, el tema del regate también un poco tronco, pero le salió espectacular, siento yo. Bien, ahí tapando de nuevo. Muy bien, ahí Souzek quitando de maravilla, gente. Ahí vamos a ver si sale el gol a partir de esa quitada. A ver si logra salir. Que igual está un poco complicado esto. No, no salió. Qué mal. Bien, ahí de nuevo. Le logró quitar muy bien el balón ahí a Neymar, pero entregamos pésimo ahí en la salida. Bien, ahí atento. Como siempre. Chicos, acabo de terminar el primer partido acá con Souzek. Y ojo acá, 8.4 de nota fue la nota más alta con respecto a todos sus compañeros. Así que parece que estaba bastante bien la carta. Así que vamos a darle otro partido. A ver qué tal. Uy, esto puede ser gol. Uy, casi. Ah, fue penalti, ¿no? Uy, pensé que era penalti. Vamos a intentar pegarle a ver con Souzek. A ver si sale algo. A ver dónde está Souzek. Vale, no le pega muy bien al balón. Pueden ver ahí las estadísticas, pero lo vamos a intentar igual con él. A ver... No, le pega muy mal al balón. Y traté de hacer time finishing y aún así a las nubes. Bien ahí. Oye, qué buena quitada. Súper efectiva. Bueno, chicos, acá estamos en FUTBI. Vamos a dar nuestras conclusiones para Tomás Souzek. Le quiero destacar mucho el tema defensivo. Creo que es la mejor cualidad que tiene el tema defensivo. Yo el tema los quite bastante bien. Buen marcaje, buena resistencia. No se cansa nunca también este jugador. Te puede aguantar mucho y puede correr un montón dentro del campo de juego. Y va a estar como si nada. Como si no hubiese pasado nada. Va a estar súper descansado. Así que muy bien por ese aspecto. Lo que no me gustó es que lo encontré un poco lento. Y debe ser por esta estadística por el 79 de aceleración. Es muy baja la estadística de la aceleración. Y es por eso que creo que lo encuentro lento. Porque es la cantidad de tiempo que demora en llegar a la velocidad máxima que sería de 93. Pero aún así lo encontré demasiado lento. Y creo que influyó bastante para que afectara en esta estadística. Así que no me gustó mucho eso. El tema de los pases bastante bien. Logró dar unos pases buenísimos. Súper efectivo. Creo que no falló mucho. Así que muy bien por ese aspecto. En el tema del regate también es súper tronco. Es súper poco ágil. Tiene 72 de agilidad. Y eso se nota muchísimo. Por ejemplo yo quería hacer algún regate. Y como que se demoraba bastante. Mucho más que otro tipo de jugadores. No lo sentí la gran cosa. No encontré que fuera un gran jugadorazo. Siento que no vale mucho la pena. Pero de que puede servir. Sirve. Pero siento que le falta velocidad. Le falta un poco de agilidad también. Porque no funciona de box to box. Evidentemente no me funcionó de box to box. Lo estuve tratando de utilizar. Y no me fue para nada efectivo. Entonces creo que la única forma en que serviría bien. Es que se quede atrás al momento de atacar. Y no va a haber ningún problema. Creo que igual es una carta usable. Pero no es la maravilla tremenda. No es la mejor carta del mundo. Tenía más expectativas con respecto a esta carta. Pero bueno. No se le puede pedir mucho. Está por cierto muy barata. Es una buena media también. Por si la quieren tirar a SBC. Yo creo que también sería bastante bien. Porque no es la gran cosa. Y otra desventaja también. Es el tema de la nacionalidad. Que es muy complicado darle química. Solamente con jugadores de la Premier. Y con eso estarían 10 de 10. Buen body tie también. Es un jugador alto y fuerte. Es sancho también de contextura. Y eso ayuda bastante en el tema defensivo. Así que chicos. Desde mi punto de vista. No es un jugador box to box. Es un jugador que tiene que dejarlo atrás. Y es la mejor posición. Así que creo que no la encontré muy buena. Así que le voy a poner de nota un 6-5 de 10. Porque lo encontré muy tronco. Un balance muy bajo. Lo encontré lento también. Por el tema de la aceleración. Así que eso chicos. Bueno. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Si quieren recibir algún saludo en el próximo video. Déjenme acá abajo en los comentarios. Si se pudiesen suscribir también al canal. Estaría totalmente agradecido. También darle like al video. Así que chicos. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Y nos vemos en un nuevo video. Chau! Chau! Chau!